hola qué tal yo soy ernesto bienvenidos a otro vídeo más estamos desde la terraza bichicori porque vamos a entrar en la conferencia de prensa del maestro carlos macías quien nos va a dar detalles de su nueva aventura musical que acaba de iniciar pues une su talento a la empresa del reconocido productor y empresario jaime sánchez rosaldo así como su nuevo sencillo ni bonita y una gran sorpresa para sus fans y los fans de luis miguel si quien interpretará temas de nuestro artista chapán y los incluirá en su nuevo material yo soy ernesto suscríbete al canal activa la campanita deja tu like vamos a la conferencia de prensa apoya todas las dos eventos que hay por el maestro carlos macías hoy es muy particular y lo dejo con el señor jaime sánchez rosaldo quien nos va a dar la bendita sí hola muy buenos días a todos gracias por estar aquí es para mi de verdad un enorme orgullo y una satisfacción porque a veces sucede una vez cada generación a veces una vez cada muchos años lo cierto es que no es nada frecuente que aparezca una figura en la escena musical musical de cualquier país pero pero de este nuestro méxico querido con la presencia con el talento con la inspiración con las cualidades con todo lo que se necesita para ser primero que nada un gran autor para tener esa facilidad para tener esa facilidad de recurrir a una experiencia personal o ajena o ver un amanecer o ver cuartitos a tomarlo y de ahí escribir a veces en unos minutos a veces en más tiempo algo que nos mueva a todos el corazón los sentimientos nos haga sentir nostalgia nos haga llorar nos haga reír pero si además de eso porque para ser autor del tamaño de carlos carlos nacidas necesita esa inspiración es un don pero si aparte de eso se tiene si se tiene la voz si se tiene la voz si se tiene el poder de transmitir de hacer llegar a la gente con su interpretación lo que él escribió entonces nace un gran artista un gran artista que es autor es cantante y es intérprete ese es el caso de carlos vacías y por eso estamos tan orgullosos y y satisfechos y felices de que haya aceptado nuestra propuesta de trabajar juntos y ustedes muchos de ustedes ya conocen o todos ustedes ya conocen su obra ya saben la trayectoria que ha tenido y estamos seguros que juntos, trabajando juntos Carlos y nosotros no sé dónde sabe si no estaba aquí atrás bueno, nuestra empresa, no estamos todos pero los que estamos aquí les damos la bienvenida y estamos seguros de que juntos en un equipo que hemos formado desde la primera vez que nos reunimos vamos a llegar a metas muy altas cuando lleguemos a esas metas habrá otras más que conquistar y sabemos que lo podemos hacer porque contamos con el talento de una persona como él y nuestro único talento, bueno, al menos mi único talento es saber trabajar alrededor del talento de otras personas y eso me encanta hacer pero ese único talento se complementa con el talento de mis compañeros que tienen talentos para muchas otras cosas que los estamos aplicando todos para la carrera de él y bueno, ya, no digo más quiero dejarlos con Carlos y estamos abiertos para cualquier pregunta bueno, pues antes que nada, muy buenos días muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos espero que hayan desayunado rico les dije que les prepararon unas bicheladas y unos chilaquiles gracias por ser el caso y pues muy contento siempre he dicho que no es la cantidad sino la calidad y siempre estoy muy agradecido y sobre todo bien sabido y entendido que no hay medios de comunicación pequeños ni grandes todos son noticia y todos más bien es la noticia que en este caso el medio quiere compartir con el público, con la gente y hoy en día que siento que estamos viviendo días muy complicados emocionalmente la gente anda con una ira en la calle, con un enojo, con muchas cosas raras pues a mí me da mucho gusto poderles compartir este tipo de noticias de ser una alianza muy importante para mi carrera no sé si me tardé mucho tiempo en tomar la decisión porque la verdad es que siempre he sido un tipo muy rebelde pero siempre he respetado a las personas que saben del negocio entonces para mí es un placer después de más de un año estar platicando con Marcela y poder trabajar contigo Jaime una persona que con tu experiencia, con todo lo que tú sabes del negocio yo creo que vamos a llevar a buen puerto este barco que está en mi momento, les tenemos muchas sorpresas el año que viene va a ser un año espectacular, primero Dios como lo fue este año, que fue un año muy lindo que arrancamos en Dubai, estuvimos en Madrid, estuvimos en Paraguay entonces llevo un momento donde yo dije es importante que alguien me ayude, me asesore y a llevar estas cosas que, pues lo digo con toda la humildad del mundo pero también con toda la realidad siempre he tratado de hacer mi trabajo de la mejor manera de respetar mucho la música, de respetar mucho la composición y bueno, estoy muy contento y estoy seguro que va a ser una etapa nueva, positiva, no va a ser nada fácil pídenle mucho a Dios para que Jaime no se vaya a desesperar porque ya saben que los artistas, sobre todo los cantautores no somos cosa fácil, pero en mi caso siempre he estado en ese afán de aprender ustedes lo saben, tuve la oportunidad de tener la amistad el amor y el cariño 10 años de Don Armando Manzanero que ha sido mi gran maestro y que todos los días me acuerdo de él y cuando compongo una canción siempre que escribo una canción mi querido Jaime siempre, siempre me pregunto ¿le gustaría Don Armando esta canción? ¿él estaría contento y satisfecho con esta canción? ese es mi primer filtro y cuando me trago en alguna canción que no sé qué decir cuando de repente la línea melódica o la línea de la escritura se detiene siempre también me digo ¿qué escribiría en esta parte Don Armando? ¿qué escribiría Rudy Pérez? ¿cómo lo diría Martín Durieta? ¿cómo lo diría Manuel Alejandro? si él estuviera haciendo esta canción entonces, yo tengo a Jaime en ese nivel no como autor, sino como empresario, como manager y bueno, pues confío mucho en él, en su gente y el año que viene vamos a darle con todo y sobre todo por este tema de la continuidad de la música romántica que no se pierda esa música bonita que le sigue hablando el corazón y que lo necesitamos tanto y ahora yo lo necesito más que nunca ahora que estoy enamorado y no voy a corresponder ya me tocaba, Jaime, después de 40 novias no, ya, ya, ya era justo que una me dijera que no así que gracias por estar aquí estamos a sus órdenes para lo que viste contar pues fue, te digo, yo creo que el proyecto va creciendo y obviamente no puedo dejar de nombrar a un Kiko Marti a un Beto Hernández, a esa gente preciosa que ha estado conmigo y que me ha ayudado a construir esta carrera porque sería muy injusto llegar aquí y decir ha sido por mis médicos o no, ha habido gente muy valiosa muy valiosa que en su momento estuvo conmigo pero como ellos mismos nos han dicho nosotros no tenemos la infraestructura que tú necesitas para dar ese paso un poco más adelante que yo estoy muy agradecido con los barecitos y con las peñas y con todos esos lugares porque gracias a esos lugares durante 10 años pude hacer muchas cosas en el tema material y sobre todo en el tema personal y profesional pero también quiero dar ese paso un poco más arriba y ese paso no lo podía dar yo solo yo necesito tener un equipo que me respale y que crea mi trabajo para poder dar ese pasito que necesito o sea, insisto en el tema de los bares me encantan siempre ahí me hice desde que tenía 14 años estoy tocando en bares entonces, pero ahora quiero hacer la auditoria nacional que este año ya estábamos a punto de hacerlo no lo pudimos hacer pero bueno, vimos la respuesta que hubo en Madrid vimos la respuesta que hubo en Paraguay la respuesta que hubo en Barcelona en Estados Unidos hicimos San Antonio San Antonio, Dallas, McAllen hicimos como 10 ciudades y en todas nos fue fantástico pero era el mismo tema o sea, no poder tener una estructura que cuando yo llegue al lugar esté listo todo y no sea yo el que vaya a conectar los cables como lo había venido haciendo desde hace mucho tiempo cosa que me encanta entonces fue eso lo que me llevó a tomar la decisión y de tener la oportunidad de trabajar con la oficina de Jaime y creo que algo bueno va a salir porque pues él con su experiencia, yo con mis ganas y también con algunos añitos de trabajo yo confío y además mis compañeros mismos colegas como Carlitos Cuevas como Miguel Luna que les he platicado dicen insiste muy bien en tomar esa decisión porque nosotros no le hemos querido tomar y algunos pues ya traemos un formato de trabajo muy adecuado pero tú estás en un momento en que sí lo tienes que hacer y es una buena decisión yo creo pues esta unión bueno la primera no he ido porque me dijo que la última vez que me invitó se le cayó el rating ya claro claro que este pues no he ido porque no se ha dado la oportunidad y qué bueno que mencionas eso porque hace falta espacios como este que tiene Maestro Cuevas nosotros tenemos un proyecto que que estamos cerrándolo ya con el Canal 22 este año no se pudo cerrar pero el año que viene parece que se va a hacer no se hizo porque yo no quiero meterme en tantas cosas ya porque tengo que escribir, producir, componer, cantar enamorarme, enamorarme tomar mi tequila, tengo que hacer mil cosas pero a mí me encanta ese espacio que tiene el maestro y ojalá hubiera más espacios así porque aparte no le da oportunidad solamente a los consagrados sino que le va abriendo espacio a gente nueva y eso me parece una maravilla seguramente nosotros en mi caso que me gusta mucho conversar que me gusta mucho hablar que me gusta mucho platicar y tener una oportunidad de poder en algún momento tener a mis ídolos en un espacio de televisión que obviamente será también para las redes pues va a ser muy importante incluso ya grabamos el programa piloto y les va a encantar está muy interesante está muy padre la respuesta 2, están ya grabadas las canciones mañana miércoles tengo que firmar hay un precompromiso estoy muy contento es un sueño que había perseguido toda mi vida y yo creo que es un regalo a mi padre que acaba de marcharse entonces estoy muy contento no puedo dar muchos detalles para que no se me vaya a caer pero sí estoy muy agradecido y además ya tuve la oportunidad tengo que ser por teléfono de escuchar algo y es una cosa es un regalo de Dios y va a ser un regalo para México y como me lo dijo el maestro Martín Orieta estás aparte de todo todos los compositores mexicanos nos vamos a sentir contentos de que un un gallo nuestro dice el maestro de la sociedad de autores y compositores esté poniendo a la altura de un artista como Luis Miguel pues este canciones que que por algo yo siempre digo esa dupla maravillosa que tenía Nelly el maestro hermano Mazzanero era porque el número uno como intérprete y el número uno como compositor entonces es una estafeta bastante gordita bastante sabrosa y es un es un ha sido una oportunidad que me ha hecho ver de manera distinta la manera de componer la industria lo que hay que trabajar cuando tienes a un intérprete exigente 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 que dices oye por esta palabra no puede ser y eso es importante porque yo de repente escucho canciones que digo oye el intérprete no sabrá leer no sabrá pronunciar bien no sabrá dónde debe ir una acentuación porque la cantan como como se las pasan ¿no? entonces esto ha sido muy 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 incluso ahorita viniendo para acá recibí un mensaje que estaba esperando hace mucho y este estoy estoy por ese lado contento y la tercera como tú bien dices siempre he sido muy orgulloso de mi tierra a pesar de ser un hombre que no soy tan apegado físicamente a mi a mi tierra de origen porque hace veinticinco años que soy migrante ¿no? entonces este siempre va mi corazón y estoy muy orgulloso de los textiles de la danza ahora en el show traemos este una canción donde procuro siempre sacar a las chiapanecas y a los parachicos que es una vestimenta tradicional en Chiapas y este tuve la oportunidad de ser tres años secretario de turismo el trierio pasado me fue muy mal porque no había nada que robar entonces me aburrí y dije no y fue una experiencia muy bonita porque conocer de cerca a los artesanos con sus necesidades la falta de apoyo que tienen porque realmente es verdad ahí ya comprendes un poquito una prenda hermosa que en los mercados de San Cristóbal te cuesta 100 pesos y te vas a una boutique de lujo y te vale mil pesos pero a ellos se las cobran en 30 pesos o sea toda esa problemática me ayudó a sensibilizar un poquito más con el tema de los artesanos entonces el año que viene vamos a sacar otras cosas tenemos otras sorpresas pero me encanta me encanta sobre todo el hecho de ser chapaneco el hecho de ser del sur yo creo que el sur tiene una magia especial porque el sur Veracruz Oaxaca Mérida no sé como que para el tema del romance y si hablamos del sur de España pues Machado era del sur de España y si hablamos del sur de Chile pues vamos a hablar de Neruda entonces como que el sur tiene algo ahí un romance muy bonito con el arte con la poesía y con lo que es todo este rollo de lo que hacen las mujeres artesanas lo que hacen los muchachos y toda esta innovación que están teniendo en la vestimenta chiapaneca pues a mi me encanta y en el sur acabo de ver que en Nueva York había una exposición oaxaqueña con unas piezas hermosas de Oaxaca y ya las acaban de quitar para que pongan todo el adorno navideño y la ONU pidió que una de esas piezas va a estar ahora en la entrada de las instalaciones de la ONU que es un jaguar de Oaxaca pero una pieza hermosísima y la ponen ahí como que es el jaguar que va a cuidar a todos los visitantes presidentes de todo el mundo cuando lleguen a las convenciones que se hacen en la ONU y que es una pieza mexicana y una pieza de Oaxaca una pieza de azul pues me ha parecido a mi sensacional entonces pues gracias por estas preguntas agradecen y pues muy orgulloso de todo lo que tenga que ver con México con Chiapas y con todo lo que sea arte que viene de la ONU si si hay más hay muchos más de repente como que pasaron unos años y como que la industria no me volteaba a ver en el tema de intérpretes porque pues no sé o sea como que de repente había gente que me decía que mi lenguaje estaba como un poquito alto que tenía que ser más coloquial que tenía que ser más común entonces ahí hubo como ciertos choques con la prensa pero por ejemplo ahorita Yuri me está grabando este me está grabando ¿qué más? bueno de lo que ya les dije este pero hay muchas solicitudes o sea hasta la banda MS cosas así que yo me negaba y decía no, no porque yo nunca voy a hacer banda ni nunca voy a hacer esas cosas este digo de una manera tonta quizá porque pues qué padre que que de repente yo creo que en algún momento todo el mundo va a volver a ver la obra de Carlos Macías y va a haber un momento donde todos van a querer grabar estas canciones espero que así sea este porque el maestro Manzanero se fue con esa ilusión de que volviera el romanticismo de que volviera el romance decía mira esto va a volver va a volver y vas a ver que que estas canciones las van a grabar por todos lados entonces sí sigo trabajando y sobre todo estoy creando proyectos nuevos estoy trabajando con José Carmona que es un cantante español lo voy a producir ahora le voy a hacer el nuevo disco de Kika Edgar que ya empecé a trabajar en las canciones y en los arreglos para un concepto de puño y letra también hice algo para José Joel que ustedes saben que es un poquito rebelde el Pepito pero lo hacemos con mucho cariño por él y el legado que nos dejó su padre entonces sí tengo mucha ilusión de que mucha gente me cante porque aparte en realidad sí me ayuda mucho el maestro Mamá Mijares que llevamos dos discos trabajando juntos y hice unas versiones preciosas de Divina Tú de Marta Sí de Tu Perfume este en fin hay mucho por hacer y aparte estoy escribiendo ahorita traigo la pluma pero súper súper afilada gracias 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 no fíjate que nosotros lo buscamos hace varios años ahorita que estuve hablando Carlos de los artesanos de Chiapas una amiga muy querida por los dos una amiga que vive allá en Chica Lujeres y es de ahí ha hecho una labor increíble en favor de los artesanos llevar dos sexenios porque estos puestos se cuentan con sexenios lleva dos sexenios trabajando en favor ha hecho una gira o varias giras por todos los municipios del Estado hablando con todos los artesanos ha hecho un museo de artesanía en Tuxa Lujeres precioso y precisamente se ha encargado de unificarlos para que la gente no llegue y abuse y les cumpla cada uno de ellos separados sino que se haga una organización y si tengo una organización y todo se maneja a través de este instituto para la sanidad es una señora maravillosa y ella me presentó a Carlos en una la señora me encanta de las bohemias tiene una casa aquí en México y en una de esas bohemias me presentó a Carlos yo creo que no era el tiempo no estábamos preparados ni él y nosotros pero sí tuve el contacto y me enteré de él y después fue Marcela que colabora con nosotros gracias a Dios y está en contacto con Carlos hace mucho me habló de él le dije sí me conozco sí me interesa y nos acercamos y platicamos no fue así espontáneamente ah sí claro tuvimos que platicar un rato tuvimos que tener varias reuniones para explicarle precisamente como él dice no él ha tenido su forma de hacer las cosas ha estado de mucha valía a su lado y ha apoyado pero no estaba indicado un criterio de cómo hacerlo entonces sí sí tenemos muchos proyectos tenemos un plan muy importante de marketing ahora es el marketing digital pero los medios como ustedes que están aquí físicamente no dejarán de existir nunca y son importantísimos para nosotros siempre importante su pluma su micrófono su presencia a través de los medios que ustedes colaboran porque ahí es donde se llega a cada una de las personas que ni siquiera sueñan o no saben lo que es el internet ustedes siguen ahí presentes entonces todo esto se ha hecho se está haciendo y por supuesto que hay un plan que no les pueden en este momento revelar porque aparte es largo pero si van a saber si van a enterar poco a poco de las cosas que vamos creando claro que la mayoría de esto va a suceder a partir de la agenda pero ya estamos haciendo como les dijo cosas importantes y lo más importante probablemente como autor es lo que viene con los niveles que va a ser maravilloso y me va a dar la oportunidad de entrar en contacto otra vez con el niño que yo conocí cuando manejaba yo el lucero y trabajamos juntos y el lucerito entonces trabajamos juntos y yo tengo un enorme cariño y me encanta la idea de volver a trabajar con el lucero entonces no vamos a buscar nosotros pues mira yo creo que todos saben que ya tengo cierta experiencia con cantautores estoy muy muy orgulloso de los años los primeros años hace mucho tiempo y estos segundos muchos años que he estado trabajando y sigo trabajando con la polio que para mí es uno de los autores más importantes de este país que ha trascendido décadas y resumidas generaciones pero por supuesto tiene su rebeldía y tiene su carácter no podrían escribir si no tuvieran esas altos y bajos y esas esos estados de ánimo que nosotros no conocemos ni entendemos entonces tenemos que entender que tratar de entender y apoyar y pues no es fácil ya sé que no va a ser fácil pero lo importante es en una relación como la nuestra es que si el manager buscó al artista es porque tiene un afecto total en ese artista entonces lo único que el manager pide es que ese artista tenga la misma fe en el manager si no hay una una redorabilitación en esa confianza las cosas no funcionan y por lo menos creo que estoy seguro están todos seguros de que esa confianza existe de parte de nosotros y él está totalmente seguro de que nosotros tenemos una fe absoluta de él que se dedique a otra cosa no, fíjate que gracias claro gracias por estar acá y qué bueno que me haces esa pregunta porque es una pregunta muy difícil dar un consejo no es no es nada fácil no es nada sencillo y mucho menos ahora tratamos de este tema de las composiciones ya saben que a mí me gusta hablar sin filtros las cosas como son siempre ha sido así y creo que es algo que no voy a cambiar nunca creo que la palabra autor y más bien la figura del autor de un combustor se ha ido como que desvaneciendo poco a poco lo digo con todo respecto de repente la industria se dio cuenta del dinero que hay en el tema de las composiciones y empezó a decirle a sus artistas oye ¿por qué no te juntas a componer con tal y tal y tal con buenos compositores? entonces muchos lo único que hacían era como decir bueno le tengo una idea me dejó ayer y me duele el corazón y ya con eso ya pasan a ser como autores de la obra entonces pero realmente estoy viendo que y esto va por lo que tú me preguntas del consejo quizá los muchachos talentosos van a tener que juntarse con los artistas digamos consagrados o estos que les gusta hacer cotorías nada más que no se junten seis para hacer la 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 son seis compositores ¿no? pero es como se está moviendo hoy en día en la industria entonces los muchachos primero que nada registrar la obra eso es lo primero que tienen que hacer aunque después haya cambios adaptaciones sobre tal o tal canción pero la obra inicial que sea de ellos lo primero que tienen que hacer es registrarla y ahora ya es muy fácil porque ya se lo haces desde un portal antes teníamos que ir con nuestro cd o nuestro caseta derecho del doctor ahora ya es mucho más sencillo entonces si hay que darle algún consejo a los chavos es ese tratar de que busquen a artistas que les guste escribir para que puedan trabajar con ellos mientras se abren camino de ellos de manera individual y promocionar sus canciones porque hay mucha gente con la que yo me he encontrado y que conozco que me dicen yo tengo cinco mil canciones ¿y cuántas tienes grabadas? no ninguna pero ahí las tengo entonces el tema es que una canción dice Pancho Céspedes que una canción no existe hasta que el público la canta y se hace que eso es algo muy muy bello y muy real entonces promocionar promocionar buscar cuando vayan a un baile a un teatro del pueblo que así como lo hacía yo lo mismo se tiene que seguir haciendo ¿por qué? porque independientemente de las autorías y de los de los artistas que hoy se sienten como consultores ellos siempre van a estar detrás de una buena canción y cuando a un intérprete le llega una buena canción así sea de Pedro Pérez de Juanito Pérez de que sea el artista siempre va a procurar tener esa canción al final de cuentas recordemos puede haber mucha promoción puede haber un super video puede haber una super oficina puede haber un super artista si no hay una buena canción que es la piedra angular del artista o sea Alejandro Fernández no existiría sin como quien pierde una estrella Luis Miguel no existiría sin la incondicional sin tengo todo ese tortil Emanuel con esos discos que le hizo el maestro Emanuel Alejandro que eran y ahí eran 10 hits no era uno o sea ahí eran 10 o 11 las que fueran entonces el trabajo del compositor yo creo que nunca se va a perder aunque insisto siento que se ha desvanecido un poquito pero viene una nueva generación ahorita yo nada más que paso un poquito con el reguetón con el perreo y todo eso creo que viene una nueva generación que nos vas a aprender y de algunos colegas que te puedo decir Mario Don Lionel García José Luis de Río Roma siento que hay gente brillantísima en este momento estamos un poquito a un lado con el tema de este movimiento Christian Rodal me encanta por ejemplo me encanta lo que hace me encanta porque puso el mariachi otra vez en un buen momento y es un cuate que tiene mucha sensibilidad es un cuate que se ha visto que que pues desnuda el alma en lo que hace entonces me gusta espero que los muchachos y que estudien esto es mayoría de como del tío hablando de sus sobrinos pero que estudien que estudien yo tengo no me están preguntando tengo un mes leyendo todos los días de machado y estoy descubriendo cosas maravillosas Antonio Machado digo no puede ser que esto haya sido escrito hace tantos años y que hoy en día suene más bello de muchas cosas que hacemos los que nos decimos este compositores entonces que hay que hay que empaparse de todos de un hermano mazanero Manuel Alejandro la poesía todo eso porque no para que escriban de esa manera pero para que si tengan las herramientas para que en algún momento que se les atore algo en una canción sepan y tengan aquí el recorrido he dicho no pues agradecerles gracias a todos a todos y todas de nueva cuenta muchas gracias Jaime por esta oportunidad y esta complicidad que vamos a tener que seguramente va a estar muy muy interesante y este pues gracias ha sido un placer nos vemos mañana en Guadalajara y nos vemos por ahí muchas gracias